Bueno, gracias. Bueno, como primera presentación, un poco dando el marco, lo que me pedían era esto, saber dónde estamos parados. Yo voy a hablar más que nada a nivel país, algunos datos más puntuales del NOAA, pero lo marco a nivel nacional, ya que la red que coordino tiene este alcance. Bueno, este gráfico es dinámico, lo habrán visto mucho 10 o 20 veces, muestra el crecimiento de biotipos resistentes, lo que vamos haciendo es ir actualizándolo. Actualmente tenemos 29 a nivel país, los colores indican a los herbicidas o a los sitios de acción a los que hay resistencia. Ya tenemos a nivel país 4. Bueno, 4 tipos de resistencia, 4 sitios de acción diferente, los negros son glifosato, los azules son graminicida, los rojos son los ALS y los verdes, que son los últimos 2, como novedad, que es el 2-4-D. Y bueno, el número alcanza 29, cada uno de esos es un biotipo diferente, que bueno, podríamos pasarnos un rato largo viendo cada uno, pero lo que quiero que se dejen es la imagen de la dinámica, de la tendencia esa, que es más preocupante que cada una aisladamente. Bueno, lo que hicimos ahora también es ponerle valores un poco a 6 malezas, las principales, pintamos con colores el porcentaje de lotes que tienen presencia de estas malezas resistentes o tolerantes, y bueno, obviamente la gama más oscura es donde tiene más lotes y la gama más clara donde tiene menos. Claramente, Yuyo Colorado es una maleza más presente en el centro del país, pero también está distribuida ya casi a nivel nacional, luego voy a mostrar el número de hectáreas. Estos son las cloridias, ahí incluye cloris, tricloris. Esto es equinocloa o capín, acá en Tucumán vemos algunos departamentos más oscuros, aunque el núcleo fuerte está en Entre Ríos, centro de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Esto es el leucine, pata gallina, resistente al lifosato, zonco de Alepo, que bueno, arrancó en el Nova justamente y hoy ya está presente en un montón de barrios más. Y Raygras, que bueno, que sí está circunscrito al sur de Buenos Aires, norte de Buenos Aires y Entre Ríos. Si a esto le ponemos números en hectáreas, marqué con más negrita las provincias que incumben a esta jornada en particular. Y bueno, podemos ver maleza por maleza de estas seis, hay más, nosotros mapeamos con este sistema seis, porque eran las más importantes. Y bueno, nos dan esos valores aproximados y el número de abajo es el total a nivel nacional. Y bueno, fíjense que hay valores que impactan, como el colorado, que es un 13 millones de hectáreas, 8 de cloridia, 5 de leucine, quinocloa, esos números realmente grandes. O sea que, lo que podemos sacar de esto es que las malezas resistentes y tolerantes como clorida no son ya una novedad, sino que ya son parte de nuestro sistema productivo. Así como tenemos otros componentes, las malezas resistentes y tolerantes ya son parte y tenemos que armar un sistema productivo pensando en esto. Ya no como algo posible o ajeno. Bueno, esto obviamente impacta en lo económico, estos números son un poco viejos, pero lo que marcábamos con las barritas rojas era el aumento de costos por herbicidas. Algunos de ellos han bajado porque bajaron los precios, pero la tendencia es obviamente a la suba en cuando hay malezas difíciles. Esto lo habíamos hecho para distintos lugares. Y quizás otro parámetro que no se mide o se mide muy poco es el índice de impacto ambiental. Este índice mide cómo afecta ese uso de herbicidas al aplicador, al consumidor del producto y también al ambiente. A las poblaciones de benéficos, contaminación de napas y demás posibles riesgos, todo eso. Y esos numeritos que hay en rojo arriba de cada barrita significa en qué porcentaje se aumenta este indicador cuando tenemos malezas difíciles. Ahí juntamos tolerantes y resistentes junto con el nombre difíciles. Podemos ver aumentos desde cero, en algún caso, hasta 7, 10, 20, 50, 30 en porcentaje. Comparando siempre, digamos, situaciones sin maleza difíciles versus con maleza difíciles. Entonces, lo que vemos, cambiando el micrófono, es que este incremento de malezas también nos está haciendo un mayor impacto en el ambiente por el mayor uso de insumos. Con esto podemos tomar dos posturas, digamos, o seguir así, esperando que algún día alguien nos venga a reclamar algo, o cambiar la actitud nuestra y empezar a pensar prácticas que bajen esto y demostrarle así a la sociedad y al resto de los productores que nos interesa el tema del ambiente también, no solamente controlar las malezas. Como ejemplo muy cercano, en Uruguay la tracina se prohibió. Es decir, ahí en ese caso no hay ya vuelta atrás, digamos, ya no se puede usar más. Y cuando nosotros hacíamos estos cálculos, van a ver, bueno, si pudieran prestar atención en las situaciones de maíz, se veían que los impactos ambientales eran más altos. Y decimos, ¿cómo maíz? Que parece ser un cultivo amigable. Bueno, lo que sucede es que a tracina y metolaclor son dos herbicidas con alto impacto ambiental. Entonces era el cultivo que mayor tenía. Esto no significa que no se pueda hacer, sino que hay que ver de reemplazarlos por productos, porque hay productos con performance muy parecidas, con impactos ambientales mucho menores. Entonces lo que queremos dejar de esto es que tenemos que empezar a prestar atención también a este tipo de información, además de, obviamente, el control de maleza y el costo que siempre influye en la decisión. Y otra consecuencia que tiene también el problema de maleza es la pérdida de herramientas, pérdida de herramientas químicas. Y uno a veces no lo dimensiona, piensa que simplemente agregar una maleza es poner una más en la curva esa o sumamos una más. Bueno, sumar una más significa en muchos casos perder herramientas muy útiles. Esto es, a la actualidad, el número de, o la cantidad de sitios de acción que hay para cada uno de estos cultivos registrados como preemergente y postemergente para controlar gramíneas. Y tomando como hipótesis un lote que hoy tiene sorbo-alepo resistente a glifosato y graminicida que ya hay, no es una hipótesis, bueno, tachamos glifosato, tachamos graminicidas y fíjense, por ejemplo, ¿qué queda en soja y girasol? Un solo sitio de acción, ALS. La pregunta es, bueno, si usamos ALS, ¿qué va a pasar en el corto y mediano plazo? Aparecerá resistencia ALS. Y bueno, fíjense que hay realmente situaciones donde no nos quedan herramientas químicas útiles para estos esquemas. como aliado en algunas de esas situaciones, bueno, hay algunos eventos biotecnológicos en las paletas de las empresas como resistencia a glifosinato a amonio, HPPD, que darían una ayuda a esta. Y bueno, eso creemos que son necesarias para remediar en el mediano plazo por lo menos algunas de estas situaciones. También aparecen problemas nuevos. Esta es una encuesta que le hacemos a la regional de la Preci, en la última campaña. Fíjense, el 60% de los grupos nos mencionaban que tuvieron casos de carry over, casi el 100% que tuvieron problemas de fitotoxicidad, dificultades en la cosecha. Digamos, son cosas a las que tenemos que acostumbrarnos, lamentablemente, ojalá no fuera así, pero problemas de carry, de fitotoxicidad hoy ya son muy frecuentes dentro de los esquemas productivos. Y bueno, y esto mirando un poco hasta hoy, mirando hacia adelante, pero es probable que esto se pare acá o todavía empeore o se incremente. Y esta tabla muestra básicamente algunos factores que hacen que sea altamente probable que se generen nuevas resistencias medianamente o baja probabilidad. Podríamos ver algunas, por ejemplo, rotación de cultivos. Si la rotación es diversa, la probabilidad es baja. Si no hay rotación, la probabilidad es alta. Si se mezclan activos, más de dos es baja la probabilidad, uno es alta y así con cada uno. Cada uno sabrá qué sistema productivo maneja, también esto depende mucho de la zona, de la región, pero generalizando. Pero generalizando, pensamos que vamos caminando entre el amarillo y el rojo en la mayoría de los casos. Todavía rotaciones que le faltan un poco de diversidad, algunos productos que se usan todavía repetidas en la misma campaña, a malezas que ya tienen resistencia o tienen probabilidad porque lo generan en otros países. Es decir, que en muchos casos estamos sobre el amarillo o el rojo, lo que significa que pensar en que van a aparecer nuevas resistencias no es nada locado, sino que es lo esperable, por lo menos en el corto plazo. Esto es simplemente una simulación, no significa que vaya a pasar ni tiene ningún aval científico, pero siguiendo la tendencia que tenemos hasta hoy, con la misma ocasión se diría, y las que vemos como más probables son esas, digamos, gramíneas resistentes a gramínicidas, ALS, rama negra ALS y amarantus o yuyo colorado o los PPO, que salen, bueno, del uso que se están haciendo hoy de herbicidas, nada más que de ese estudio. Entonces, la pregunta es cómo torcer esa curva, porque con esta visión sistémica que bien se mencionaba al inicio, lo que tenemos que hacer es no ir detrás de cada problema, sino tratar de cambiar el eje, digamos, y pensar en bajar esa probabilidad de que se incrementen los nuevos biotipos resistentes. Entonces, lo que le pongo a mostrar acá simplemente son seis o siete temas que debatimos junto con malesólogos y productores, hacia dónde habría que ir, hacia dónde habría que llevar el manejo de malezas, y van a ver que no hay ninguna cuestión moderna ni alocada, sino que son cuestiones hiper conocidas, pero que hay que tenerla siempre presente cuando pensamos en hacia dónde deberían ir nuestros sistemas productivos. La primera, y la tocó Luis al principio, rotaciones de cultivos. ¿Qué novedad? Rotaciones de cultivos, una cosa súper moderna. Pero bueno, sigue siendo deficitaria en algunas regiones mayormente, y debemos ir hacia rotaciones más intensas y más diversas. Esos dos parámetros son los que tenemos que tener presente para diseñar una rotación. Más intensa significa más cantidad de cultivos por año, o mayor tiempo de ocupación del lote, la aclaración de hasta donde el ambiente lo permita viene porque en regiones y esta es una, hay lugares donde no se puede hacer una intensidad de doble cultivo por año, como sí es posible en la zona núcleo. Pero sí también sabemos que en muchos casos esa intensidad está subutilizada, o sea que se puede ir un poco más de lo que se hace normalmente en la zona. Y en diversidad, bueno, es justamente rotar cultivos diferentes, no es más que eso. No es sencillo, pero debemos enfocarnos que es una buena práctica para el manejo de maleza de la diversidad. Y ojo con el cálculo del margen bruto, que es un análisis muy cortoplacista, en muchas situaciones nos dejaron cultivos afuera porque medíamos la campaña y si lo hubiéramos vestido en el mediano y largo plazo las consecuencias que eso traía, quizás no hubiéramos tomado esas decisiones. Cultivos de cobertura, creemos que justamente es una herramienta que ayuda a las dos anteriores que era aumentar la rotación en intensidad y diversidad porque entra un cultivo en lugares donde normalmente es barbecho y porque los cultivos de cobertura normalmente son especies que no se usan como cultivo en la mayoría de los casos, o sea que ayuda al objetivo anterior, a su vez tiene múltiples beneficios, mejora del suelo, depresión de napa donde hay problemas de napa, control de erosión donde hay ese problema, o sea, los servicios son amplios. Requiere mayor conocimiento y trabajo, eso sí es una realidad y es casi de las únicas herramientas que permiten bajar el impacto ambiental que les voy a mostrar porque el cultivo de cobertura justamente reemplaza aplicaciones, reemplaza cantidad y a veces dosis, entonces es una práctica súper verde si la queremos llamar y es de las que nos va a permitir bajar el EIQ ese que les mostraba antes y de hecho hay trabajos que así lo demuestran, así que deberíamos prestarle más atención a eso. En zonas donde el agua no sobra como en muchas en el NOA a esto hay que tomarlo con cuidado, no es lo mismo decir esto en pergamino que acá, sin embargo creo que hay que ir adaptándolas a lo que el ambiente lo permita, evaluándolo en el tiempo y ajustándolo y quizás no sea para todos los años sino para aquellos que haya agua o los pronósticos sean más húmedos, viéndolo, pero no habría que descartarlo sino todo lo contrario. Ganadería, otro tema para aquellos que mantuvieron los stocks ganaderos, les doy una buena noticia, algo hicieron bueno para el control de las malezas, tienen algunos beneficios respecto a esto porque agregan diversidad al sistema básicamente y lo mismo que los otros requiere más conocimiento y trabajo que un simple cultivo agrícola. Control químico, ¿hacia dónde deberíamos ir? Bueno, nosotros estamos convencidos que el sistema va a seguir con el uso de herbicidas, no pretendemos ir hacia un sistema ecologista ni mucho menos, pero sí lo que tenemos es mayor conocimiento, digamos. Hoy se usa mucho herbicida sin conocer demasiado de la biología de las malezas, sin conocer demasiado de los herbicidas, sin conocer demasiado del ambiente en el que se aplica y debemos profundizar eso, no es en todos los casos, hay gente que lo tiene muy ajustado, pero en muchos casos se tira a herbicidas como se dice normalmente, si bien significa que se aplican, pero el hecho de tirar significa bueno, lo tiro en este bobeo y ver si funciona, si más o menos le pego a la germinación de la maleza, bueno, creemos que en eso hay mucho por recorrer para ajustar ese triángulo un poco de maleza herbicida y ambiente. Las compañías ya no tendrán soluciones para este sistema y esto qué significa, que ya no tendrán un frasquito nuevo para cada maleza resistente que tengamos y eso hoy está a la vista, estamos usando todos los herbicidas viejos, hay algunas novedades pero nada va a volver a ser un glifosato 2, entonces debemos acostumbrarnos a trabajar con lo que hoy tenemos y eso es un cambio que tenemos que aceptarlo y cuidar mucho de esta herramienta y racionalizar el uso por la demanda social como les decía anteriormente. ¿Qué pasa con la biotecnología? Bueno, nosotros la vemos como una buena herramienta, sin embargo, se han disminuido las expectativas hasta hace algunos años, 5 años, 10 años atrás, pero si vamos, quédense tranquilos que si pasa algo total, va a haber algún evento que lo va a solucionar, que se puede usar cualquier herbicida, bueno, eso hoy sabemos que no es así, que para algunas situaciones van a venir a dar una mano importante, para otras más o menos y no van a solucionar todo simplemente si descansamos en la biotecnología, eso les quiero decir, tienen que ser complementados por el resto. En algunos casos los riesgos son altos frente a los beneficios, cuando escribíamos esto nos referíamos a algunas tecnologías que están por lanzarse y que hoy en Estados Unidos nos dio la razón porque están generando mucho revuelo, no significa que haya que prohibirlas, pero sí pensarlas bien y monitorearlas como se debe y usarlas bien, o sea, asegurarse que se usen bien. Así que eso es un tema por tratar y las que vemos como más prometedoras quizás sean la resistencia al lufosinato y HPPD. Control mecánico, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, en algunas zonas la producción agrícola existe porque se hace siembra directa, a veces eso se olvida, sobre todo en lugares extra pampeanas, así que cuidar la siembra directa en estas situaciones creemos que es fundamental. Cuando el sistema se trabaja como sistema realmente no son muchos los casos donde amerita una labranza. Sí hay casos más puntuales como por ejemplo el hecho de cultivos perennes, ahí sí es muy difícil controlarlo solo con herbicidas, pero la propuesta es quizás manejarlo cuando las poblaciones son bajas, en manchoneo, en cabeceras y demás, donde eso evita que se dispersen y haya que volver a mover todo un lote. Así que esos son los casos donde creemos que es una posibilidad y después existen otras situaciones como el desmalezado o rolofaca que son también alternativas a un laboreo. Y el manejo del cultivo era la última de estos puntos que les quería mostrar. El manejo del cultivo significa hacer el mejor cultivo para luchar de la mejor manera contra las malezas. también lo anticipaba Luis al principio, o sea, tener buena semilla, buenas variedades, fertilizarlo, inocularlo, hacer estrechamiento entre surcos, son todas prácticas que ayudan al manejo de malezas casi sin costo. Y bueno, hoy por ahí en algunas situaciones no se tiene del todo el foco y habría que ponerlo. La limitante es que no se vende, ¿qué significa esto? que no hay nadie interesado detrás como cuando tengo un herbicida donde está quien captura el valor interesado en que esto se use. El uso de un buen cultivo no hay nadie directamente beneficiado más que el productor, entonces es de ahí de donde tiene que venir la demanda. Y por último, la capacidad competitiva de los cultivares, esto es que también compite cada cultivar o híbrido con las malezas, es algo que no se conoce, pero sí hay diferencias. Entonces, algo que deberíamos empezar a prestarle atención, no viene en el folleto de la variedad como si la tolerancia o la resistencia a una enfermedad o la característica de ciclo y demás, pero es algo que como no lo viene deberíamos ir armándolos con la experiencia. Políticas públicas era algo que tocábamos a los últimos en esta discusión y está totalmente alineado a lo que se dijo antes, el Estado debe estar presente para revertir esta situación, fijando las reglas para que todo esto sea posible, ni más ni menos. No es demasiado, pero tampoco es poco, o sea, que se puedan hacer rotaciones, que pueda haber tecnología, que se puedan usar de la mejor manera, amigable con la sociedad. Bueno, eso es lo que tiene el paraguas institucional que tiene que dar el Estado en todo esto. Como nuevos desafíos, y con esto termino, lo que vemos es que hoy las malezas nos implican encontrar los mejores herbicidas para cada maleza puntual, estrategias, porque ya no hay una maleza, sino que hay muchas, hay distintas situaciones, hay que armar estrategias, ya no herbicidas maleza, aplicaciones, mezcla, limpieza de tanque, cómo entran las nuevas tecnologías, por lo que le decía de riesgos, problemas de car, fitotoxicidad, minimizar el impacto ambiental, que debemos prestarle cada vez más atención, y desarrollar manejo no químico, o sea, prácticas que complementen el manejo químico. Seríamos un poco ilusos si pensamos que las empresas que venden insumos se van a dedicar a estas últimas, obviamente van a poner el foco en las primeras, sobre todo, pero desde la producción, y con esto me refiero a las asociaciones de productores y también a las asociaciones, a los organismos de investigación, debemos apoyarlo con estas que vienen de abajo para arriba, y bueno, creemos que la complementación de todo eso va a ir, vamos a ir hacia un mejor manejo de malezas, creemos que son importantes tanto los temas de arriba como los de abajo, y del vínculo y de la integración de esto, vamos a ir hacia un mejor manejo, más sustentable y amigable con la sociedad que también nos está demandando otros sistemas productivos. Muchas gracias. Aplausos